Convencida me encuentro De tu maldad Hoy te dejo libre No quiero verte Convencida me encuentro Por tu maldad Hoy te dejo libre No quiero verte Para que vestir Y llorar por tu traición Morir yo prefiero Olvidarlo todo Para que vestir Y llorar por tu traición Morir yo prefiero Olvidarlo todo Donde vayas Donde te encuentres Seré tu sombra Seré tu pesadilla Pocos años de vida Quien me queda Pronto se va a acabar No me aborrezca Pocos años de vida Quien me queda Pronto se va a acabar No me aborrezca Cuando mi cadáver Se halla en la tumba Quiero que llores Y me tengas pena Cuando mi cadáver Se halla en la tumba Quiero que llores Y me tengas pena Desde mi solitaria luna Te estaré viendo Con quien me anda Por donde vayas Donde te encuentres Yo seré tu sombra Con cual pesadilla Desde mi solitaria luna Te estaré viendo Con quien me anda Por donde vayas Donde te encuentres Yo seré tu sombra Con cual pesadilla Rosa Rosa Con Vicky Roja Alondra y Aulina Aulina Gracias.